Lisandro, bueno, en este momento acaba de finalizar esta marcha que realizaron el gremio de docentes autoconvocados que comenzaron en la plaza, marcharon por la avenida 25 de Mayo, llegaron hasta frente a casa de gobierno estuvieron acá, estuvo dando un discurso la señora, la profesora Anilda Patiño, secretaria gremial del procedente autoconvocado, tuvieron que cortar porque se largó la lluvia en este momento sí, ya se largó bastante fuerte, ya la calle está habilitada porque estaba la calle cortada sobre la calle Belgrano y avenida 25 de Mayo, estamos acá con la profesora Anilda Patiño para que nos comente esta situación, bueno, nuevo día de movilización, ¿a qué se debe esto? Bueno, buen día a la necesidad de un aumento salarial, creo que resulta inexplicable que el propio INDEC dice que para no ser pobres debemos ganar 936.000, nosotros en Formosa el salario inicial es de 450.000. Eso te da la pauta de que no llegamos a fin de mes, que estamos acumulando deudas y que encima vemos que no vamos a poder pagar las nuevas boletas de los servicios porque todo aumenta y no aumenta en la proporción de los aumentos que pueda anunciar el gobernador y ni hablar de nuestros compañeros jubilados, que realmente es lamentable, doloroso comprobar lo que ganan después de haber dedicado una vida a la educación de la provincia. Entonces, por eso, fundamentalmente, y compartimos con otras provincias que hoy también hicieron paro y preparándonos para el paro nacional que logramos arrancarle a la setera para el 2 de octubre. Nosotros entendemos que las centrales sindicales están en un silencio inexplicable entregando derechos y conquistas y que nos hacen mucho daño. Entonces, por eso, desde autoconvocados, con Gremio de Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Misiones, desde la propia Sanferrosario, estamos intentando construir una unidad nacional que diga qué nos está pasando a la docente. ¿Qué pasó con Diego? ¿Qué tal? Hola, Nila, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, protestando bajo la lluvia, no es fácil, me imagino. No, no, no. Te quiero preguntar algo. Yo recuerdo que hace pocas semanas vos te acercaste al gobernador en un operativo y le pediste una entrevista, una que te reciba. ¿Te respondió? ¿Te pudiste reunir con el gobernador? En esa oportunidad dijo que lo haría, pero hasta ahora no se concretó. ¿De hace cuánto eso? Y nosotros precisamente... Y mirá, hace un mes seguramente. La verdad que no llevo la cuenta. No, está bien, digo... Fue el primer operativo. Ah, mirá. Y todavía no... Por ahí perdió tu teléfono. Nosotros queríamos tener esa charla mano a mano porque muchos compañeros, yo debo decir que en autoconvocados del padrón de asiliados hay de todos los colores y hay algunos compañeros que sostienen, queremos que el gobernador se entere. Bueno, yo le digo, yo creo que él sabe todo porque lo dice siempre su discurso, dice incluso no se enojen con los funcionarios, yo soy el que ordena. Pero lo que a nosotros no nos cierra es que por ahí él dice algunas cosas que no se están dando así en educación. Y bueno, y eso es lo que queríamos contarle, contarle algunos temores que tenemos frente a todos los anuncios de reforma, la reforma jubilatoria, la reforma del estatuto... Pero es difícil dialogar con alguien que no te atiende. No, por supuesto, no. Y es que nosotros lo que percibimos en toda la tramitación que hacemos es que hay una negación del otro, ¿no? Para mí es un hecho de violencia política cuando yo al otro le niego existencia, ¿verdad? Porque ellos hablan de las emociones, del amor y qué sé yo, pero si yo al otro ni siquiera le digo, hola, no le doy existencia... Nosotros tenemos expedientes, Diego, que tuvimos que, gracias al doctor Herrera y al doctor Bobadilla, que nos están haciendo los amparos por mora sin cobrarnos, porque un amparo por mora sale más de un millón y medio, estamos reclamando expedientes del año 2018, 2019, y ¿sabes qué contestó el ministerio en cuatro expedientes? ¿Qué lo perdió? Y ahí se acabó. Sí, no, pero eso no puede decir, lo perdí. O sea, lo perdí y pido, si ustedes tienen, denos para reconstruir. No, eso nos contestaron. Ahora estaríamos presentando, donde le vamos a pedir al Superior Tribunal que le diga al Ministerio de Educación que resuelva los casos, ¿no? Entonces, fíjate, tener que llegar a la justicia, ¿no? Para que nos contesten expedientes. Esa es, para mí, la mejor demostración de este acto de violencia política. Ustedes no existen. A mí me dijo un funcionario acá del quinto piso, me dijo, yo los miro por la ventana, ¿cuántos son ustedes? Yo no sé, yo no te niego que ustedes ganan las elecciones, porque cualquier cosa te dicen, nosotros ganamos las elecciones, si no te gusta andar más un partido. Yo no te vengo a cuestionar que vos ganás las elecciones, vengo a decirte porque vos ganaste las elecciones, es al revés. Claro, y aparte, si vamos a hablar de cuánta gente hay, entrar a su oficina y uno solo, y no lo eligió nadie, lo eligió uno solo. Ustedes tienen la representación de los... Pero bueno, una vez también un ministro me dice, Diego, ¿por qué vos tanta inquina, tanta preocupación del aumento de los docentes, no sé cuántos? Cuando tengamos 5.000 docentes en la puerta de casa del gobierno, ahí vamos a darle bola. Pero cuando son 20, como son hoy... Bueno, yo le digo eso a los compañeros docentes, ¿no? Yo hoy valoro muchísimo los compañeros que vinieron, no alcancé a contar, pero suponete que hayan sido 50. No se quedaron en su casa durmiendo. Hoy daba para quedarte en tu casa. Y no se quedaron. No se quedaron, vinieron, se pusieron a la llovizna, vinieron algunos compañeros del interior. A veces el de Capital es más fiaca que el propio compañero del interior. Entonces, para mí es muy importante. Y nosotros sabemos que el paro fue alto, que era un paro importante porque es el primer paro después de este semestre, diríamos. Y nosotros veníamos postergándolo, porque esto se votó antes, se votó en agosto, pero justo el gobernador anunció el aumento y dijimos, bueno, vamos a esperar a ver qué dicen los compañeros cuando esto suceda. Pero nosotros lo que sentimos es que, si termino con esto, que el sistema se está destruyendo, se cae a pedazos y no hay interlocutores. No puede ser que los aborígenes que dicen que se cumpla la ley aborigen, que dicen que si se reciben de maestro le tienen que dar el cargo en sus escuelas de modalidad de origen y se recibieron en el 2022 y hasta hoy no tienen el cargo. O directoras que han sido jubiladas y están recontratadas. Gracias por atendernos. No debe ser. Gracias, Diego. Gracias, profesor. Hasta luego. Bien, ahí está. Entonces el planteo de este gremio juntó un puñado de afiliados ahí frente a Casa Gobierno reclamando. Fíjate, el gobernador se llena la boca los actos de... hablemos, conversemos. Y ella le pidió personalmente una entrevista al gobernador. Sí, sí, sí. Vamos a hablar y todavía no. Gracias, David. ¿Algo más por ahí? Ah, ya se fue. Ya se fue. Muy bien. Eh...